Señor Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca del Ecuador, Iván Ontaneda. Señor Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza. Señora Eva García Fabré, Embajadora del Ecuador en el Perú. Señora Alexandra Mosquera, Directora Ejecutiva de CAMEPE. Señor Juan Carlos Holguín, Asesor del Presidente Electo Guillermo Lazo. Señores y señoras, representantes de las empresas que participan en este evento. Francisco Galdós, Gerente de Novapán. Javier Ugarte, Gerente General de Indurama, Perú. Carlos Gallegos, Gerente General de Yambal, Ecuador. Francisco Loaiza, Gerente de Exportaciones de Plasticauchos, Ecuador. Andrés Maldonado, Gerente General de IBM del Ecuador. Belén Peña, Directora Médica del Centro Dermatológico Giovanni Bollanini. Gracias por estar hoy conectados a este evento. Liderazgo en época de crisis. Lecciones al año de la COVID-19. Como sabemos, a pesar de que la pandemia ha tenido un profundo impacto para la economía del Ecuador, debo con mucha satisfacción resaltar la gran capacidad de adaptación y resiliencia que ha demostrado la industria ecuatoriana que produce y vende al mundo nuestros productos insignes, como son el camarón, el banano, el café, el cacao y el pescado, las cuales han cerrado el año 2020 con cifras que reflejan un aumento de sus ventas al exterior. Pero además, el sector productivo ecuatoriano es cada vez más amplio y no se limita a productos agroindustriales. En esta ocasión, menciono especialmente la capacidad de la reinversión de las empresas exportadoras que hacen parte de este evento y que tienen importante presencia en el hermano país del Perú, las cuales han acelerado sus habilidades de adaptación a las tendencias actuales del comercio mundial, utilizando recursos novedosos para hacer negocios basados en las tecnologías de la información, las plataformas de comercio electrónico y el desarrollo de tecnología ajustada a la sensibilidad y necesidades de los tiempos que estamos viviendo. Estas empresas que hoy nos hablarán de sus casos de éxito representan a sectores industriales no tradicionales de alto valor agregado que elaboran productos como tableros de madera, electrodomésticos, calzado o de cuidado personal, así como de los sectores de servicios tecnológicos y de bienestar, los que evidencia destacado trabajo del sector productivo ecuatoriano para expandir su oferta exportable. Estos resultados han podido alcanzarse gracias a las acciones de política productiva y comercial del Gobierno Nacional y, por supuesto, a la existencia de una normativa supranacional de la comunidad andina. En el caso de la Cancillería del Ecuador, hemos trabajado desde este último año junto al Ministerio de Comercio Exterior y otras instituciones vinculadas al soporte del sector productivo para enfrentar las limitaciones existentes al libre comercio, creadas por muchos países para enfrentar la crisis sanitaria y que al mismo tiempo dificultaban el acceso de determinados productos a varios mercados. Es así que el sector productivo del Ecuador ha implementado nuevos productos de bioseguridad ajustados a las necesidades de la coyuntura mundial de la pandemia, para garantizar la calidad de sus exportaciones, lo que ha facilitado la superación de estas limitaciones al comercio presentadas especialmente al inicio de la crisis sanitaria y relacionadas directamente a controles fitosanitarios, barreras arancelarias y desconfianza de los consumidores por informaciones inexactas. La negociación de protocolos específicos y la realización de inspecciones virtuales fueron los mecanismos que nos permitieron superar estos inconvenientes. Considero a estas actividades como un claro ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis, por lo que presento mi reconocimiento a las empresas que supieron adaptarse a las nuevas circunstancias y demandas de los mercados internacionales y que continúan produciendo productos premium con todas las medidas de bioseguridad requeridas actualmente. Quisiera concluir mi intervención renovando mis deseos de éxito a cada uno de los participantes de esta jornada de trabajo y aprovecho para extenderles una invitación a que continúen con su labor de expansión de la oferta exportable de nuestro país y de inversiones en un país hermano como es el Perú. Cuenten para ello con la cooperación decidida de la Cancillería. Estos complicados tiempos que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia son también una muestra de la fuerza y creatividad de nuestra sociedad, desde las del pequeño emprendedor que aspira a internacionalizar su producto o servicio, hasta la gran industria exportadora. Cada uno, desde su rol de la economía, está combinado a generar propuestas creativas que contribuyan a fortalecer encadenamientos productivos sostenibles, los cuales repercuten directamente en el desarrollo equitativo de nuestros países, mediante la creación de empleo de calidad, pago de tributos y el compromiso social empresarial. El Ecuador asumirá la presidencia de la comunidad andina en los próximos meses y esperamos impulsar con mucha más fuerza las relaciones que mantenemos con el Perú y su sector empresarial. Muchas gracias.